Sabemos que va a ser un partido complicado, pero hemos trabajado lo adecuado para sacar los tres puntos. Sí, bien, creo que el empate en Cancún nos sirvió mucho para seguir sumando, que es lo que necesitamos en la liga. Y lo del cambio de técnico, pues ya también tomarlo de la mejor manera y hacer lo que nos pida. Trabajamos en algunos puntos clave para sacar el resultado y hacerlo de la mejor manera.